Urgente. Un bus de transporte urbano sufrió un accidente en la bajada de la Loma de San Pedro, que conecta las parroquias 7 de octubre y la Viva Alfaro, en la ciudad de Quevedo. Durante las primeras horas de la mañana desde viernes 5 de mayo de 2023, según las primeras versiones, el vehículo habría tenido una falla en los frenos, lo que provocó el accidente. Desafortunadamente, este no es el primer accidente que ocurre en el sector. En esta ocasión, el bus de la cooperativa Plaza Disco 021, que se encontraba en la ruta de la Línea 6, se estrelló contra una casa en la Loma de San Pedro. La familia Moreira, quienes viven en la casa afectada, se llevaron un gran susto al escuchar el fuerte estuendo y pensar que se trataba de un terremoto. Afortunadamente, no hubo heridos entre los habitantes de la casa, aunque así se registraron pérdidas materiales significativas. La familia Moreira ha solicitado ayuda y pide respuestas para que le den solución por las pérdidas materiales que han tenido. No es la primera vez que un vehículo causa daños en su propiedad, y siempre que esto ha pasado, han tenido que solicitar que les arreglen las paredes, pero no han recibido una compensación adecuada para cubrir los gastos en su totalidad. El accidente ha vuelto a poner en evidencia la falta de medidas de seguridad en la bajada de la Loma de San Pedro y la necesidad de tomar medidas para prevenir accidentes similares en el futuro. Es necesario que las autoridades locales tomen medidas para mejorar la seguridad en esta zona y garantizar que los vehículos que transitan por esta ruta cuenten con las condiciones adecuadas para evitar accidentes. Gracias por ver nuestro video. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias del Ecuador, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Además, también te recomendamos activar la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video con las últimas noticias.